¿Usted aspira a ocupar nuestras plazas? Voy a aspirar a nuestras plazas, sí. No he visto las aspiraciones de ninguno. Voy a ver porque son varias vacantes que hay que llenar. Apoyaremos compañeros valiosos. Pienso que hay muchos compañeros valiosos que pueden ocupar esas plazas. Ya hay algunos nombres como Domínguez Rito, Melenio Paredes, José Ramón Peralta, entre otros. Valiosos, todos esos compañeros. ¿Usted también entonces aspira a ocupar un puesto de esos? Yo me sumo a ese listado, sí. ¿Pero su aspiración? ¿Usted se le ha dado a conocer a algunos de los miembros que lo propongan? ¿La suya? Ahora a ustedes la primera. Una primicia ustedes. ¿Se reunirá mañana el Comité Político del PLD? Sí, sí. Esperamos que se abra la convocatoria, entonces lo haremos formalmente. ¿Las aguas volverán a su nivel en el PLD con esta estampida? Otra vez ha sido así. Han subido como la cresta de la sola del mar en tiempos de borrasca. Y después que pasa la tempestad, todo vuelve a la normalidad. ¿La ayuda de Leonel pone en juego el triunfo del PLD? No, no creo que lo ponga en juego. Lo que nos obliga es a trabajar un poco más. ¿Se había visto una desmembración del PLD como ahora? Bueno, yo no he visto desmembración del PLD ahora. Yo he visto algunos compañeros que se han ido. Pero en un partido que tiene dos millones y pico de miembros, que se hayan ido unas habitas contadas, eso no es un desmembramiento. Eso es una diarrea con un laxante y un antibiótico se calma. Hay que aprobar el presupuesto, senador. ¿Usted cree que no haya aprobado? Pero venga, Carlos, en un momento no me pongo. Yo pienso que no. Es un compromiso de todos. Aprobar. ¿No crees que le hagan poner ciertas barreras? Pudieran poner alguna preparación, pero al final lo aprobaremos. ¿Señor está dispuesto a ser encogido si lo someten como miembro del comité o presidente del partido? No, no. Presidente del partido, no vamos a optar a una membresía del comité político. A ver si contamos con el apoyo de las bases del partido. Gracias. Gracias a ustedes.